Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es CJ. Me encanta comer. Mi favorito restaurante es Orden de Alivia. Fui la semana pasada y yo quiero comida. Mi favorita comida es pasta. Los camareros es siempre muy simpatico. Siempre. Y yo bebo té, té de fresas y yo come muy pasta. Pasta en Orden de Alivia es muy buena. Y yo come, yo come Alim mucho. Alev Haden es mi favorito restaurante. Gracias. Adiós.